El segundo hombre Existía un caballero que tenía que aparecer ante su consella y servirle a todo el reinado por siempre Hoy existe un caballero que tuvo un encuentro muy norteño con su público Hoy existe un caballero, hoy hay un mejor estado Si vuelves a examinar su pecado y sonare en peligros y no ha dejado Si me dejas no me olvides, nunca me olvides Me voy a quitar del destino ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Y así de junto Su propio estilo musical Hoy en el día continúa Ahora como el Camajero que un día tuvo un encuentro Damas y caballeros Prepárense Porque Estar aquí Todas sus acciones Serán parte de esta historia Comenzar Es el día en que te fuiste Es el día en que me dejaste En mi corazón No hay calma ¡Oh! ¡Oh! Y de todo el tiempo No hay calma Y de todo el tiempo ¡Oh! ¡Baila el radio! ¡Oh! No hay calma No hay calma No hay calma No hay calma En esta batalla musical Lo acompañan sus cinco caballeros Todos con su instrumento en mano Todos con su instrumento en mano Animación y ritmos ¡Alejandro Barrios! ¡Representaciones artísticas! ¡Cocal! Presentará su artista exclusivo Para México Y en los Estados Unidos Señoras y señores ¡F exterioros en相ание! ¡Predudo es!!! Filmmiento Rubio El Caballero De La Música Norueña ¡Buen 1917! Buenas noches, Rocito de la Pérez, muy contento de estar con todos ustedes mis amigos y de toda toda la música, y de todos los orgullos, el caballero de la música argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver la vida un saludo el cicatón que en mi memoria rosas blancas y va a estar bien y va a estar bien y va a estar bien son y va a estar bien ¡Gracias! ¡Gracias!